¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al análisis y resumen de la etapa número 20 del Tour de Francia 2024 Ya estábamos metidos prácticamente en la recta final del Tour y donde pues posiblemente se pueden hacer ciertos movimientos en esta clasificación general La pelea por el tercero y segundo lugar pues obviamente es muy grande entre Jonas Binjegar y el propio corredor Renko de Benepol Que está arriesgando mucho para tratar de subir un puesto más en la general Tadej Pogacar que cada vez se consolida más como el ganador de esta carrera Y Richard Carapaz que ha sabido brillar a su manera ganando etapa y ahora es líder del maillot de la montaña Obviamente un maillot muy importante para Ecuador y Latinoamérica pues el corredor ecuatoriano está luchando mucho para conseguir ese maillot Ahí teníamos también a Egan Bernal que no ha salido del Tour como todos esperábamos Y este era el perfil del recorrido 132 kilómetros 4 premios 1 de segunda categoría y terminaríamos en 3 de primera Y por supuesto con llegada en alto donde los movimientos más importantes se podrían dar Y donde habría que ver qué corredor iba a arriesgar Sabemos que por supuesto Tadej Pogacar va a ser uno de los corredores que tiene que ir a la defensiva Él no tiene que arriesgar absolutamente nada Se ha comportado a la altura de este Tour Se ha visto que el corredor esloveno no se ha tenido desgaste del giro No se ha visto sufriendo en ninguna parte de la competencia En las 3 semanas ha estado a un nivel demasiado alto Y ha podido ganar prácticamente 5 etapas en este Tour Y ha demostrado ser el corredor más fuerte de la competición Nos metíamos en el resumen a falta de unos 35 kilómetros para llegar a línea de meta Trabajo hecho completamente por el Cuyestep Sovdal Es decir, Renko Evenepul viene con ambiciones Tiene ganas, tiene la calidad Vamos a ver si le alcanzan las piernas Para tratar de descontarle tiempo a Jonas Vindegar Ese me imagino yo que será el objetivo del jovencísimo belga Que hasta este momento está corriendo su primer Tour de Francia En donde ya está siendo tercero en el podio Ya ganó etapa Y pues prácticamente una participación casi perfecta Para su debut en la carrera más importante del mundo Ahí estábamos viendo el trabajo Por supuesto Renko Evenepul se le ha visto muy serio en las competiciones Manejando estrategias perfectas Y además de esto Un corredor que la presión no le ha afectado Es decir, no ha sufrido para nada No se le ha visto pues que le pese el equipo Todo lo contrario, ha cogido más motivación Y ahora sigue estando con los mejores corredores del planeta Y en la montaña pues se ha visto su mejoría Pues prácticamente ha sido el tercer mejor escalador de este Tour de Francia Solo detrás del campeón Tadej Pogacar Y del excampeón, campeón el año anterior Jonas Vindegar Es decir, las comparaciones son bastante arduas Pero el belga tiene mucho para entregar los siguientes años Ahí estábamos viendo la fuga Bastante numerosa Entre ellos los hombres que más sobresalían Pues era Stubin Por supuesto Richard Carapaz Con ese mayor de la montaña Que lo identifica como el líder de esa clasificación Y también pues venían varios corredores Entre ellos el capo del Movistar Henry Mas Que en este Tour de Francia No ha sabido brillar No ha estado a la altura No ha podido competir Obviamente por la clasificación general Ya nos estábamos metiendo en la Col de la Colele Que era la última subida Del premio de montaña de primera categoría Una subida bastante dura Donde ya Bruno Armila Ahí la empezaba a sufrir Estaba Johannes En Bardet Más el propio Richard Carapaz Y Gelletz Que trataban de aguantar ahí en el primer grupo Tratando de soportar allí Tratando de estar con los mejores Strykny También Kelderman Haciendo todo lo posible por estar allí Tratando de soportar el ritmo Pues saben que Aunque no hay muchas opciones Porque el grupo de Vindegar y Pogacar Está a tan solo 2.44 Pues ellos saben que tienen que aprovechar todo esto Tratar de dar todo lo que tienen Poner el máximo nivel posible Por supuesto a Richard Carapaz Le sirven los puntos de la montaña Así que llegar en una muy buena posición Pues sería bastante bien para él Pero además de esto Luchar por ganar nuevamente una etapa Pues sería espléndido Para cualquiera de estos equipos Que obviamente no hacen parte del primer nivel Sino que están un escalón más abajo Allí mirábamos ya a Carlos Rodríguez Con algunos problemas Estaba haciendo quedar a varios gregarios De líneos grenadiers Que estaban haciendo el trabajo También ya Mark Soler Que venía sufriendo un poco Desde el grupo de la fuga 2.38 de diferencia Ahí estaba Wilco Kelderman Que estaba tratando de llevar ese grupo Richard Carapaz También haciendo las cosas bastante bien Enric Mas Que se miraba también aguantando Allí Romain Bardet Que también estaba yendo ya muy al límite Y es que se estaba viendo que ya el desgaste De 20 días Pues obviamente es bastante grande El desgaste que tienen todos estos corredores Por supuesto de la etapa del día de hoy Pues la fuga no se ha hecho fácil Han venido desde bien atrás Tratando de trabajar para conseguir esa victoria Sabemos que va a ser difícil luchar Ahí está Enric Mas Tratando de apretar un poco el paso Moviendo más vatios de lo normal Pero Richard Carapaz También estaba ahí Sosteniéndose bastante bien el ecuatoriano El de Karchi La locomotora Haciéndose otra muy buena etapa No es normal Ya Richard Carapaz Se ha mostrado en varias etapas No está peleando por la clasificación general Pero sigue siendo un corredor Que obviamente se muestra mucho adelante Muestra bastante a los patrocinadores Ya ganó etapa Ya está ganando el mayor de la montaña Ahora lanzando un ataque Todo esto le sirve al equipo Del EF Education Isipos Pues obviamente la ficha De Richard Carapaz No es para nada barata Y el corredor tiene que mostrar Porque es que es de tanto valor A pesar de no haber tenido Una muy buena temporada Pues en este tour Tiene que mostrarse mucho Con los mejores Tiene que desde otros ámbitos Tratar de alcanzar etapas Tratar de mostrar Ese mayor de la montaña Esto también es bastante importante Pues subirá el podio En los campos elicios Como el mejor escalador De todo este tour de Francia El corredor ecuatoriano Ambos corredores atacan En ritmo Aguanta la rueda De Richard Carapaz Los dos corredores Quedan en cabeza de carrera Cada uno buscando Sus opciones Obviamente Tratando de luchar Por la etapa Desde atrás Pues están viendo Que el paso sigue Por el Cuiste de Soudal Un trabajo espectacular Hecho por el equipo De Renko Beneful Y Patrick Lefebvre Tratando de hacer Todo lo posible Me imagino yo Que montándole La presión más grande Que puedan a Jonas Vingegaard A ver si se termina Rompiendo un poco La cuerda Y el corredor belga Puede sacar algo De ventaja E ilusionarse Con el segundo lugar En la clasificación general O si Jonas Vingegaard Va a tener la capacidad De poder aguantar El ritmo De estos corredores Que sabemos que Pues están viniendo Completamente a tope Ahí estábamos viendo Último gregario Para Renko Beneful Miquel Landa Haciendo el trabajo A 9 kilómetros Aún estábamos Muy lejos De la subida También mirábamos Que ya Adam Yates Empezaba a sufrir Un poco El mejor gregario Para mí Que ha tenido Obviamente Tadei Ha estado En los momentos críticos En las subidas cruciales Pero ahí ya empezaba Miquel Landa Un trabajo Bastante potente Renko Beneful Se mira con cara De mucha tranquilidad Vamos a ver Hasta donde le alcanza Jonas Vingegaard Siguiendo la rueda De Renko Beneful Saben que él es el hombre A marcar Él es el hombre Más agresivo Hasta el momento Que puede quitarle Ese puesto en la general Ya saben que Con Tadei Pogacar No se pudo En este Tour de Francia Ya será el próximo año Pero por ahora Habrá que luchar Para tratar de arrebatarle Esto a Tadei Estamos viendo Que viene Jorgenson Landa Joao Valmeita Renko Beneful Y Jonas Vingegaard Los mejores escaladores De este Tour de Francia Están ahí Están los mejores De la carrera En la clasificación general Y ahora simplemente Es momento de aguantar Con los mejores Y ver quien lanza El primer ataque Ahí estamos viendo Que Miquel Landa Sigue haciendo Un trabajo espectacular Y es de cabeza De carrera Pues está viendo A Richard Carapaz También haciéndola Muy bien Con el corredor español Enric Mas Estábamos viendo Allá a Renko Vingegaard Muy cerca Pogacar También cuidando Esa rueda Joao Valmeita Un poco más atrás Y ahí se viene Nuevamente Un lanzamiento De Richard Carapaz Tratando de romper A Enric Mas Mientras que atrás Renko Beneful También hace lo propio Con Jonas Vingegaard Dándolo todo Renko Beneful Un ataque bastante largo Los únicos que aguantan Son Jonas Vingegaard Y Tadej Pogacar Renko mira para atrás Ve que no se le puede Hacer daño A Jonas Vingegaard Sigue siendo un hueso Muy duro De rodear el corredor danés A pesar de que No vaya a poder ganar La carrera Arrebatarle ese segundo puesto Es prácticamente imposible Jonas Vingegaard Sabe cómo aguantar El ritmo Del propio corredor Renko Beneful Que por más que lo intenta Y lo intenta Ha hecho un desgaste Muy grande Renko Por soltar a Vingegaard Pero el corredor danés No se deja Y sigue aguantando La rueda Del propio Renko Beneful Nuevamente pasa Joao Valmeida A hacer el trabajo Sabe que tiene que darle Continuidad al ritmo Para ellos es bastante bueno Seguir a un paso Que obviamente alcance Para los hombres de adelante Que se pueda luchar Por la etapa Así que Joao Valmeida Pasa a hacer el ritmo Para que no se baje mucho Y ahí estábamos Nuevamente Renko Viendo allí la rueda De Joao Valmeida Ve que Vingegaard Viene cerca Pogacar También tomando las cosas Con mucha más tranquilidad Pogacar No se altera para nada Con estos ataques Ni de Renko Ni de Vingegaard Y ahora desde adelante El que hace el ataque Es Enric Mas Pero ahí estaba Richard Carapaz Aguantando muy bien La rueda del español El campeón de la montaña Haciéndose una gran etapa El día de hoy El ecuatoriano Nuevamente ante todas las cámaras Luchando por la etapa Y ya hace el ataque Nuevamente Richard Carapaz Tratando de soltar A Enric Mas Con todo lo que tiene Pero como sabe Sufrir el español Sufriendo a rueda El propio Richard Y no se está quedando Está aguantando Y atrás Renko Vuelve Y lo intenta Renko Venepul Pero Jonas Vingegaard Cerrando ese hueco Con extremada facilidad Se ve a Jonas Vingegaard Y ahora contraataca Aldanesa Renko Se viene Jonas Vingegaard Mira para atrás Renko sufre Y Pogacar Pues siguiendo la rueda De Jonas Vingegaard No está tomando Ningún riesgo Pogacar Hoy no es día Para arriesgar nada Hoy es día Simplemente De mantener la rueda El sabe que tiene prioridades Y es llevarse El mayo amarillo a casa Renko ya empieza a sufrir Obviamente un guerrero Renko Venepul Ha dado batalla Sabía que no era El hombre más fuerte Pero había que intentarlo Hasta el último día No se sabía Que podía pasar Y Renko Lo ha intentado Y esto es de admirar Para aplaudirle Al mayor blanco Del Tour de Francia Mientras ya empezaban A ver que Jonas Vingegaard Y Pogacar Se asomaba allá atrás Richard Carapaz Vuelve Y lo intenta No quiere dejar Que Pogacar Y Vingegaard Les llegue a la rueda Porque sabe que va a ser Imposible ganarle A estos corredores En la recta final Pero es que ya Jonas Vingegaard Y Pogacar Están muy cerquita De ellos Se le están viniendo Encima Les van a dar captura Pasa Vingegaard Por un lado También está aguantando Bastante bien Richard Carapaz También está aguantando Bien en ring más Están los dos corredores Allí muy cerquita Tratando de aguantar Allí el paso De los mejores Los corredores Están haciendo todo lo posible Por tratar de meterse Allí en la disputa De la carrera Estábamos viendo Como venían estos corredores Tratando de trabajar Tratando de mantener Allí las diferencias Estaba Jonas Vingegaard Y Pogacar Haciendo todo lo posible Estaban aguantando Allí adelante Que carrerotas Están haciendo Estos corredores Estaba Jonas Vingegaard Tratando de soportar El paso Sin embargo Están aguantando Bastante bien Tadej Pogacar También estaba haciendo Todo lo posible Allí soportando El ritmo Estaba el propio Jonas Vingegaard Allí aguantando El paso De Tadej Pogacar Que bien lo está haciendo Jonas Vingegaard Que bien lo está haciendo Tadej Pogacar Que carrera Estábamos teniendo Con estos corredores Que carrera Estábamos teniendo Todos Ahí estaba Por supuesto Tadej Pogacar Haciendo todo lo posible Por tratar de meterse En la disputa Y ahora Es Tadej Pogacar El que contraataca Nada que hacer Gampeo nuevamente De una etapa Jonas Vingegaard Agacha la cabeza No se pudo hacer nada Con Tadej Pogacar Que carrera Nos hemos visto hoy Que carrerota Hemos tenido hoy Y es que la etapa Quedaría Con el propio corredor Tadej Pogacar Como ganador De la etapa Jonas Vingegaard A 7 segundos A 23 segundos Richard Carapaz A 53 segundos Renko Benepul A 1.07 Enric Mas Joao Almeida A 1.28 Mateo Jorgensen A 1.33 Miquel Landa A 1.41 Adam Jace A 1.43 Y Romain Y la clasificación General Quedaría con Tadej Pogacar Como líder De la carrera Jonas Vingegaard A 5.14 Renko Benepul A 8.04 Joao Almeida A 16.45 Miquel Landa A 17.25 Adam Jace A 21.11 Carlos Rodríguez A 21.12 Mateo Jorgensen A 24.26 Derek Guy A 24.50 Y Julio Chiconi A 24.48 Si les gustó este resumen Suscríbanse que es totalmente gratis Y dejen su buen me gusta